Hola amigos de CanalYoga, Namaste, bienvenidos, mi nombre es Reiser y hoy día te voy a entregar una clase de Hatha Yoga, principalmente para nivel 1 e intermedio, principiante e intermedio. Vamos a ir trabajando cada una de las posturas en base a tu propia capacidad, te voy a ir dando alternativas, así que si sientes que es mucho trabajo para ti puedes hacer la alternativa que te voy a dar, así que todos están bienvenidos a esta práctica y todos pueden realizarla, el yoga es para todos. Te cuento que hoy día el objetivo de nuestra práctica es principalmente centrarnos en nuestra zona abdominal, tenemos dos grandes beneficios a nivel energético y a nivel físico para trabajar con nuestro abdomen, a nivel físico obviamente vamos a fortalecer la musculatura de nuestro abdomen, pero a la vez también vamos a masajear nuestros órganos internos, favoreciendo nuestra digestión y favoreciendo también la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Y ahora la parte energética, también aquí en nuestro abdomen hay un centro energético de poder, acá está concentrado todo nuestro poder interno, esa sabiduría, esa fuerza interior, donde trabajamos también desde la perseverancia, desde la seguridad propia y también desde esa capacidad de poder eliminar nuestros miedos. Al sentirnos completamente seguros y empoderados, somos capaces de liberar miedos, de soltar también todos esos apegos que muchas veces nos aferramos, que muchas veces también son negativos para nosotros. Así que estos grandes beneficios, estos dos grandes beneficios los vamos a trabajar hoy en esta práctica. Te invito entonces a que te pongas cómodo, que busques un espacio tranquilo y que comencemos. Recuerda siempre tu respiración es súper importante durante la práctica, es nasal, siempre por tu nariz, inhalas por tu nariz, exhalas por tu nariz. Ahora otra cosa importante es que siempre vayas hacia tu propio esfuerzo, pero también centrándote y con mucha conciencia en tu cuerpo. Necesito que pongamos toda nuestra atención a nuestro cuerpo, a las sensaciones que vas experimentando, para que así también puedas ir reconociéndote, reconectándote y sintiéndote. La idea es que trabajemos bajo el principio de ahimsa y satya. Satya significa verdad en sánscrito. Es nuestra propia verdad, son nuestros propios límites, por ejemplo, el saber hasta dónde puedo llegar en este instante. Y eso va de la mano con ahimsa, que significa en sánscrito no daño. No dañamos nuestro cuerpo, ni nosotros ni a los demás. Entonces en nuestra práctica es súper importante entonces que pongamos también en práctica valga la redundancia esos dos conceptos. Satya y ahimsa. Verdad y no daño. Sé consciente de tu cuerpo y simplemente entrégate al disfrutar tu práctica. Ponte cómodo entonces y nos vamos a comenzar. Bien, vas a adoptar una posición cómoda, una postura meditativa, un cruce simple de piernas. Vas a relajar tu espalda llevando tus hombros hacia atrás y hacia abajo, el mentón paralelo hacia el piso y vamos a ir cerrando nuestros ojitos. cerramos nuestros ojos para llevar nuestra mirada hacia el interior, para comenzar a sentir nuestra respiración, el estado actual de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Comienza a profundizar tu respiración, inhala profundo, exhala suave y lentamente. Con esta respiración profunda buscamos relajar nuestra mente, dejarla fluir sin quedarnos atados a los pensamientos y también vamos soltando y relajando nuestro cuerpo, liberando tensiones, suelta preocupaciones y solo céntrate en este instante, en este momento que es tuyo. Respira profundo, siente el aire como ingresa por tu nariz, como inunda todo tu pecho y al exhalar siente la relajación de tu cuerpo y tu mente. Unimos cuerpo y mente predisponiéndolo de una manera positiva a nuestra práctica, a nuestro momento. Con la siguiente inhalación vas a llevar tus palmas juntas al centro de tu pecho y vamos a cantar una vez el mantra OM para ir logrando esta conexión interna pero a la vez también para hacernos parte del todo. Inhala profundo inhalamos profundamente para expandir esta vibración a nuestro campo áurico y al exhalar relaja tus manitos hacia tus piernas, lleva tu mirada en diagonal hacia el piso, la mirada interna y luego con la siguiente inhalación vamos abriendo nuestros ojitos. Ya estamos listos entonces para comenzar. Nos vamos a poner de pie y nos vamos a ir hacia el inicio del mat. Vamos a partir calentando nuestro cuerpo con un saludo al sol. Trata de ir siguiendo cada uno de los pasos a tu propio ritmo. Moviliza un poquito siempre tus articulaciones antes de partir. Moviliza tus hombros, un poquito tus caderas o trata de ir sintiendo en tu cuerpo qué es lo que necesita movilizarse antes de partir. Comenzamos entonces. Vamos a partir desde Tadasana postura de la montaña. Pies separaditos al ancho de tus caderas para ir buscando la estabilidad. Rota los hombros hacia atrás y hacia abajo. Vamos a inhalar para elevar nuestros brazos por los costados hacia arriba. Vas a ir para extender suavemente tu columna hacia atrás, contrayendo tus glúteos para sostener tu espalda abajo. Al exhalar vas a ir hacia el frente, flexionándote desde la cadera para ir a Uttanasana. Relaja el peso de tu cuerpo hacia el piso. Inhala, abre el pecho, lleva tu mirada hacia el frente y exhalando vuelve a plegarte desde tus caderas. Apoya las palmas, mira hacia el frente. Puedes ir de un paso hacia atrás o de un salto. Vamos a flexionar suavemente las rodillas y si puedes ir saltando hacia atrás o si no de un pie luego el otro. Exhalando vas a ir flexionando tus codos para ir bajando el peso de tu cuerpo hacia el piso. Vas a apoyar tus empeines, palmas bajo los hombros y al inhalar subes cabeza, pecho y abdomen. Rota tus hombros hacia atrás y hacia abajo y lleva tu mirada en diagonal hacia el cielo. Puyangasana. Exhalamos. Inhalando engancha los deditos de tus pies hacia el piso y al exhalar vuelve a elevar tus caderas apoyando planta de los pies. Adho Mukha Svanasana. Inhalando lleva nuevamente la mirada hacia tus palmas. Exhala, flexiona tus rodillas. Si puedes vas de un pie luego el otro hacia el frente o si no de un salto hacia adelante. Extiende tus rodillas y luego flexiónate desde las caderas para ir a utanasana. Inhalando comienza a volver. Vértebra, vértebra. Puedes flexionar un poquito tus rodillas para no forzarla. Exhala, relaja tus hombros atrás y hacia abajo. Nuevamente vamos con otra siguiente vuelta. Inhala, eleva brazos por el frente hacia arriba. Hiper extiende tu columna hacia atrás, contrae los glúteos. Exhala, vuelve hacia el frente. Flexiónate desde la cadera. Utanasana. Inhala, abre el pecho, mira hacia el frente. Exhala, vuelve a plegarte, flexiona rodillas y apoya palmas. Inhalando puedes ir de un salto hacia atrás o de un pie luego el otro. Y al exhalar flexionas los codos para bajar lentamente el cuerpo hacia el piso. Apoya tus empeinas, palmas bajo los hombros. Inhala, sube cabeza, pecho y abdomen. Rota los hombros hacia atrás y hacia abajo. Mirada en diagonal. Puyangasana. Exhala. Inhalando engancha dedito de los pies y exhalando. Eleva las caderas hacia el cielo. Adho mukha svanasana. Abdomen firme, empuja con las palmas hacia el piso. Inhalando. Mirada entre tus palmas. Exhala, flexiona tus rodillas. Luego puedes ir de un salto o de un pie luego el otro. Extiende rodillas y exhala. Pliégate en utanasana. Siguiente inhalación. Volvemos. Vértebra, vértebra. Exhala, relaja tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Y última vuelta. Inhala, sube brazo. Hiperextiende tu columna hacia atrás. Contrae tus glúteos. Exhalando. Volvemos hacia el frente. Para ir a utanasana. Apoya tus palmas. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Vuelve a plegarte. Utanasana. Inhalando. Apoyamos las manitos. Flexiona rodillas. Inhala. Y vas de un salto o de un pie luego el otro. Exhala. Flexiona los codos. Baja el peso del cuerpo al piso. Apoya en peines. Inhalando. Suba. Cabeza, pecho y abdomen. Rota los hombros atrás y hacia abajo. Mirada en diagonal. Vuyangasana. Exhala. Inhalando. Engancha deditos y exhalando. Elevamos las caderas. Trata de llevar los talones hacia el piso. El abdomen firma. Empujando tus caderas al cielo. Siguiente inhalación. Mirada las palmas. Flexiona rodillas. De un salto. Vamos al frente o de un pie luego el otro. Extiende rodillas y exhala. Priégate en utanasana. Siguiente inhalación. Volvemos. Vértebra. Vértebra. Podés flexionar un poquito tus rodillas para no forzarla. Y exhala. Rota los hombros atrás y hacia abajo. Inhalando. Vuelvo a elevar las palmas. Brazos hacia arriba. Junta tus palmas. Y al exhalar traemos nuestras palmas al centro de nuestro pecho. Cerramos un instante los ojitos para comenzar a sentir la energía como fluye por nuestro cuerpo. Sé consciente de tu respiración más agitada, del calorcito que empieza a recorrer tu cuerpo. Mantén tu respiración profunda para comenzar también a relajar la respiración. Inhalamos. Y al exhalar relaja tus brazos hacia los costados. Y lentamente vamos abriendo nuevamente nuestros ojitos. Desde acá, manteniendo la posición desde Tadasana, voy a llevar inhalando el pie derecho largo hacia atrás. Al exhalar voy a flexionar la rodilla izquierda para apoyar mis palmas hacia el piso y también apoyar nuestra rodilla derecha y el empeine derecho. Tratamos entonces de verificar que la rodilla izquierda esté en la misma línea del talón y nuestra pierna derecha que vaya lo más atrás posible, dependiendo de nuestra capacidad. Mantengo acá entonces. Preparo la alineación. Y una vez que la tengo, voy a inhalar para elevar el torso y mis brazos por el frente hacia arriba. Voy a rotar los hombros hacia atrás y hacia abajo y voy a darle peso a la pelvis, que baje lo que más pueda para estirar toda nuestra cadera derecha. Activa tu abdomen, siente la fuerza y la firmeza desde ahí y mantenemos nuestros bracitos alineados a las orejas, la mirada en diagonal. Anjaniyasana, primera postura. Siente la fuerza desde tu abdomen, dale peso a tu pelvis, respira profundo. Recuerda, darte tu tiempo en cada postura para sentirla, para reconectarte y para también ir trabajando en la adaptación a ella. Inhalamos profundo. Exhala. Siguiente inhalación, vamos a juntar nuestras palmas sobre nuestra cabeza y al exhalar vamos a ir bajando nuevamente nuestras manitos al centro del pecho. Y vamos a trabajar en una torsión. Inhala profundo. Al exhalar, bota todo el aire y gira el torso hacia tu pierna izquierda. Vas a enganchar el codo en la rodilla izquierda y vas a tratar de girar completamente el torso para llevar la mirada hacia el techo, hacia el cielo. Si esta opción te queda aún muy difícil, lo que puedes hacer es apoyar la manito derecha hacia el piso hacia el piso y elevar el brazo izquierdo. Ambas opciones están trabajando el mismo objetivo, la torsión desde nuestro abdomen. Siéntete entonces con la libertad de ir eligiendo e ir sintiendo lo que tu cuerpo va necesitando en este momento. Puede ser brazo arriba, palma abajo o el giro, enganchando nuestro codo a la rodilla. Mantenemos. Respira profundo. Siente el trabajo en tu abdomen. Esa firmeza, el poder desde ahí. Inhalando, vamos a comenzar a volver lentamente hacia el centro. Si estás con la manito al piso, mantela y baja tu brazo izquierdo hacia el piso. Ambas palmas entonces apoyadas en el piso a los costados de nuestro pie izquierdo. Vas a inhalar enganchando los deditos del pie derecho. Elevamos nuestras rodillas y al exhalar voy a elevar caderas también llevando mi pie izquierdo hacia atrás. Apoyo talones y nos vamos a Adho Mukha Svanasana. Respiramos profundo. Exhalamos suave y lentamente. Descansamos un momento y a la vez aprovechamos de ir estirando nuestro cuerpo. Con la siguiente inhalación vamos a cambiar. Ahora llevo el peso hacia adelante y voy a traer mi pierna derecha hacia el frente. Pía derecho entre mis palmas y al exhalar voy a bajar rodilla izquierda y voy a apoyar también el empeño izquierdo. Nuevamente cuido. Importante la alineación desde la rodilla hacia el talón. Tiene que haber una sola línea. Pierna izquierda lo más atrás posible para que puedas tener una estabilidad al elevar tu torso. Inhalamos profundo para elevar brazos y nuestro torso desde el frente hacia arriba. Rota los hombros atrás y hacia abajo. Alinea tus brazos a tus orejas y dale peso a la pelvis. Que baje lo que más puedas. Y mantenemos en Anjani Yasana, postura del jinete. Activa tu abdomen, siéntelo firme. Activamos nuestro poder interno. Siéntete capaz de mantener esta postura y trabaja con tu perseverancia. Respiramos. Siempre atento a tus sensaciones corporales, a la sensación que tienen tus piernas. Busca adaptarte, acomodarte a la postura y disfrutarla. Respira. Inhala nuevamente. Juta tus palmas. Y al exhalar vamos a ir bajando lentamente nuestras palmas al centro de nuestro pecho. Y ya tenemos ambas opciones para poder hacer la torsión. Inhala profundo. Y al exhalar podemos girar nuestro torso para enganchar el codo izquierdo, esta vez, en la rodilla derecha. Empujamos haciendo una torsión más intensa para llevar las palmas al centro del pecho y la mirada hacia el cielo. Recuerda que si esto cuesta aún y te desestabiliza, puedes apoyar esta vez la palma izquierda y elevar el brazo derecho hacia el cielo. Ambas opciones están correctas. Estamos trabajando desde lo mismo, desde nuestra zona abdominal, haciendo una torsión para poder limpiar nuestros órganos internos, masajearlos. Y mantenemos. Respira profundo. Siente el trabajo en tu abdomen. Concentra tu atención en esa zona de tu cuerpo. Respiramos. Trata de mantener más o menos cinco respiraciones profundas por postura. Inhalando, pasa a volver. Llenamos nuevamente nuestro abdomen de aire para hacer el giro y para volver. y exhalando apoyamos palmas hacia el piso, recuerda que si ya tienes la palma izquierda bajamos palma derecha y la apoyamos al costado de nuestro pie derecho enganchamos inhalando dedito del pie izquierdo, elevamos nuestra rodilla y al exhalar subo caderas y llevo lento y suave el pie derecho hacia atrás volvemos hacia Adho Mukha Svanasana respira profundo trata de mantener tu abdomen siempre bien adentro y los talones empujando hacia el piso las palmas empujando también hacia el piso, repartiendo el peso de tu cuerpo respira con la siguiente inhalación vamos a llevar el peso hacia adelante, hacia nuestras manitos bajamos suavemente nuestras caderas, buscamos que nuestras palmas estén a la altura de nuestros hombros nuestros pies separados al ancho de cadera, empujamos con los talones hacia atrás rotamos los hombros para encajar nuestras escápulas en la espalda empujamos con nuestras palmas el piso, activamos nuestros brazos y la fuerza también a nuestro abdomen mantenemos en utita, chaturanga, postura de la tabla, activa la fuerza en tu abdomen vas a tratar también de vascular o llevar tu pelvis hacia adelante que no suba tu cadera hacia arriba, sino que empujamos cierto la cadera hacia el techo pero también necesito que la pelvis vaya hacia abajo, hacia adelante tratamos de acercar pelvis hacia el ombligo, eso es súper importante para que podamos mantener una línea desde nuestra cabeza hacia los deditos de los pies, hacia los talones mantenemos, entonces esta postura trabaja nuestra fuerza abdominal, reparte también la fuerza hacia todo el cuerpo, es una postura súper completa pero ahora estamos centrando nuestra fuerza en el abdomen así que toma esa conciencia desde ahí si sientes que esto te queda muy fuerte todavía y aún no puedes mantener por completo puedes flexionar tus rodillas y suavemente apoyarlas si te cansa si no, trata de esforzarte y mantenerte esta postura trabaja con nuestra perseverancia, nuestra fuerza de voluntad inhala profundo al exhalar voy a ir girando nuestros talones hacia el lado izquierdo deditos de los pies hacia el derecho y al inhalar voy a elevar mi brazo derecho hacia el techo Vashis Tassana si esto sientes que es demasiado todavía para ti puedes flexionar la rodilla izquierda apoyándola al piso, girando en diagonal tu pie hacia el costado y empujar hacia arriba la intención acá en esta postura es que empujes con tu palma hacia el piso la palma izquierda y que la palma derecha empuje hacia el cielo queriendo tocar las nubes así trabajamos con la parte lateral también de nuestro abdomen empuja desde aquí tu cadera para elevar la energía hacia el cielo y respiramos profundo si sientes que puedes avanzar entonces puedes extender ambas piernas para mantenerte en Vashis Tassana a la tabla lateral seguimos trabajando con la fuerza abdominal respiramos profundo última inhalación profunda y al exhalar giramos el torso bajando la palma derecha hacia el piso giramos nuevamente nuestras caderas y nos mantenemos en Utita Taduranga desde acá inhala y al exhalar gira tus talones hacia la derecha deditos de los pies hacia la izquierda activa tu fuerza en el brazo derecho y al inhalar elevamos nuestro brazo izquierdo mantengo ahora la fuerza hacia el lado derecho recuerda si sientes que esto es muy potente aún y te cuesta sostener flexiona la rodilla derecha apoyando el empeine en diagonal hacia el piso y empuja la manita izquierda lo que más puedas hacia arriba y la palma derecha empujando con toda su fuerza hacia el piso y sostén sostenemos respiramos profundo vamos también reconociendo nuestro límite hasta donde podemos llegar si sientes que puedes avanzar o que puedes dar un poquito más extendemos nuestro pie y mantenemos en Vashitasana inhalamos nuevamente profundo y al exhalar giro, apoyo la palma izquierda giro deditos de los pies para girar también nuestras caderas exhalando ahora sí, apoyo rodillas apoyo los empeines y nos vamos a descansar junto a tus rodillas y exhalando lleva los glúteos hacia los talones y relaja el peso de tu cuerpo hacia el piso relaja tu frente y tus codos también que caigan embalaza la postura del niño respira profundo recuerda que si no llegas absolutamente hacia atrás con los glúteos hacia los talones podemos utilizar alguna mantita o algún cojín en la frente para que puedas llevar peso hacia atrás y puedas bajar mantenemos entonces descansando un par de respiraciones más en estas posturas de descanso siempre es importante que tú seas consciente de las sensaciones que vas experimentando esas sensaciones que van quedando también en tu cuerpo con cada una de las posturas que vamos trabajando de esta manera te vas reconociendo vas conociendo músculos quizás de tu cuerpo que antes no conocías o vas a sentir como la energía también empieza a movilizarse en cada una de las posturas relaja una respiración profunda más exhala suelta todo el aire con la siguiente inhalación llevamos nuestras manitos bajo nuestros hombros exhalamos todo el aire inhalando empuja con tus palmas el piso y comienza a ayudarte a elevar tu torso vértebra a vértebra lo último que sube siempre es nuestra cabeza para evitar marearnos desde aquí entonces relajamos los hombros exhalando vamos a apoyar la palma derecha hacia el piso las caderas también puedes apoyarlas hacia el costado para pasar tus piernas hacia el frente vamos a ir flexionando un poquito nuestras rodillas vamos a llevar o inclinar el peso del cuerpo suavemente hacia atrás buscando elevar un poquito la planta de los pies vamos a tratar de buscar ese espacio entre los isquiones y el sacro un espacio más blandito, más plano que te permita sostener la estabilidad y el equilibrio desde acá vamos a ir a navasana ya postura que trabaja intensamente con nuestro abdomen por lo tanto necesito que tus hombros vayan hacia atrás y hacia abajo para mantener una línea en tu columna y al inhalar eleves tus piernas hacia arriba relajamos también los brazos hacia los costados la relajamos digo ¿para qué? porque siento que la fuerza no está en tus brazos sino que está netamente en la zona abdominal aquí nace todo tu poder interno por lo tanto toda tu fuerza para sostener esta postura brazos a los costados si sientes que esto aún es muy fuerte para ti o cuesta, tiritas demasiado o tu espalda se curva por sostener las piernas extendidas puedes flexionar suavemente tus rodillas y sostener ahí si eso sientes que también aún es fuerte puedes tomarte desde debajo de tus rodillas y rotar los hombros y mantener tu espalda siempre en una sola línea tenemos varias alternativas para ir trabajando con esta postura y respira mantén tu respiración profunda consciente esta postura saca entonces toda esa fuerza de voluntad de nosotros nos activa esa perseverancia y obviamente que trabaja con todo ese poder interno vamos, siéntate capaz, empodérate si sientes que te acuesta engancha al costado o manitos a los costados flexionando tus rodillas tenemos ambas alternativas respiramos profundo última vez y exhala puedes ir bajando lento y extendiendo tus piernas bien intenso el trabajo abdominal que nos propone esta postura inhala profundo busca soltar un poquito descansar y vamos a darle el último estrujo en nuestros órganos internos vamos a flexionar nuestra rodilla derecha apoyando la planta del pie hacia el piso vas a tomar con la palma izquierda el borde externo de tu pie derecho y al inhalar vas a comenzar a extender tu rodilla manteniendo tu espalda recta en una sola línea si sientes que por extender tu rodilla se curva tu espalda entonces flexiona un poquito tu rodilla para que tu columna se mantenga en línea y vas a inhalar para elevar el brazo derecho y al exhalar vas a girar completamente con tu torso para poder llevar la mirada hacia atrás por sobre el hombro derecho y mantengo activa la pierna izquierda de base deditos mirando hacia ti y trabajamos en la torsión siente el trabajo que está sucediendo en tu zona abdominal y como esto está masajeando tus órganos pero a la vez está activando en ti esa energía ese poder interno empodérate siéntete capaz de sostener trabaja con la perseverancia sonríe sonríe disfruta esa práctica disfruta ese trabajo respiramos profundo exhalamos suave lento recuerda sostener más o menos 5 respiraciones profundas por cada postura inhalando vas a comenzar a volver inflando nuestra guatita para volver hacia el frente bajamos la planta del pie derecho hacia el piso inhala para extender tu rodilla y cambiamos exhalando flexionamos nuestra rodilla izquierda palma derecha hacia el borde externo de nuestro pie izquierdo inhala para comenzar a extender tu rodilla recuerda que debes mantener tu espalda recta si sientes que al extender la rodilla se curva tu espalda entonces flexiona un poquito tu rodilla para que tu espalda siga en la misma línea recuerda que el trabajo intenso debe estar en nuestro abdomen pero también en la rotación de nuestras vértebras si esta trueca en nuestra columna va a ser mucho más difícil por lo tanto puedes flexionar un poquito tu rodilla inhalando eleva el brazo izquierdo y al exhalar gira completamente tu torso hacia la izquierda hacia atrás llevando tu mirada por sobre el hombro izquierdo dirigiéndola hacia la palma izquierda y mantengo pierna derecha activa los deditos de tu piel mirando hacia ti y respira siente ese masaje que le damos a nuestros órganos internos a través de tu respiración también vas sintiendo la presión en el abdomen respira profundo y suave se consiente de lo que va sucediendo y si sientes que estás perdiendo la fuerza vuelve a animarte activa nuevamente ese poder tú eres capaz de hacerlo siempre tratamos de mantener la misma cantidad de tiempo en ambos lados si la postura tiene dos lados inhala profundo exhala suave y con la siguiente inhalación vuelve hacia el centro exhala flexiona tu rodilla bájala mantengo flexionada la rodilla izquierda mantengo ahora también flexiona nuevamente la rodilla derecha y esta vez vamos a acercarnos un poquito hacia el centro para ir bajando nuestra espalda hacia el piso apoya tus palmas y lentamente antebrazos y vértebra a vértebra depositamos nuestra columna hacia el piso también mantengo las rodillas flexionadas vas a tratar de acercar la planta de los pies lo que más puedas hacia tus glúteos acomodamos entonces nuestra espalda hacia el piso trata de que tus palmas empujen hacia la tierra de palmas bien firmes hacia el piso rota tus hombros hacia atrás y hacia abajo tratando de meter los hombros bajo tu espalda vas a ver como se curva ya tu espalda también un poquito se abre el pecho trata de que tus talones vayan lo más cerca de tus glúteos posible pero a la vez que estén separaditos también al ancho de tus caderas que tus rodillas también sigan ese mismo ancho vamos a ir hacia tu banda, hacer mangasana la postura del puente para ir extendiendo también todo el trabajo que hicimos en el abdomen que estuvo bien contraído y firme durante todas las posturas así que vamos a darle un estiramiento ahora antes del descanso vamos a apoyar las manitos entonces hacia el piso vas a inhalar y vas a comenzar a elevar tus caderas contrae tus glúteos para empujar y que tus caderas se extiendan hacia arriba al igual que tu abdomen la mirada siempre hacia el frente las cervicales están completamente atrás nuestro cuello está friccionado por lo tanto si tú miras hacia los costados podemos hacer o tener alguna lesión en nuestras vértebras por lo tanto es súper importante que la mirada siempre se mantenga hacia el frente las palmas empujando hacia el piso y la mantención de tus aductores que junten, traten de mantener las piernas en la misma línea de nuestras caderas y mantengo ahora, trata de mantenerte acá si sientes que puedes avanzar o quieres sostener un poquito más en la postura puedes entrelazar también los deditos de tus manos y empujar con ambas palmas juntas hacia el piso así puedes intensificar la postura meter un poquito más tus hombros bajo tu espalda y a la vez elevar aún más tus caderas hacia el cielo y trabajamos ahí mantenemos nuestra respiración profunda sintiendo el estiramiento de nuestro abdomen y caderas ahora, si sientes que baja tu cadera y que cuesta sostenerse también otra opción es llevar tus palmas bajo las caderas para sostenerlas ahí y los antebrazos, es decir, los codos bien firmes hacia el piso tenemos varias opciones para poder mantener tú busca y siente cuál es la opción que más te acomoda inhala profundo exhala disfruta de esta postura de este estiramiento aprovechamos también de darle una contracción, un trabajo a nuestros glúteos inhala nuevamente busca el acomodo en la postura busca sentirte cómodo, cómoda adáptate, siéntela siente la parte de ti aspiramos profundo por nuestra nariz inhalando sacamos manitos si las tenemos en la espalda desentrelazamos si las tenemos empujando hacia el piso y volvemos a apoyar y lentamente vamos a ir primero liberando nuestros hombros del piso y vértebra a vértebra vamos a hacer que nuestra columna baje hacia la tierra hasta que lo último que se apoyen sean nuestras caderas desde acá entonces como hicimos una hiperextensión en nuestra columna vamos a ir soltando también un poquito el trabajo de la espalda y acomodándola para por ir al descanso vas a inhalar para elevar tus plantas de los pies y al exhalar vas a abrazar tus rodillas rota los hombros que descansen hacia el piso y tratamos de presionar exhalando para que las rodillas se acerquen lo que más puedas hacia el pecho se tu banda la postura que hicimos anterior es un cierre en nuestra garganta eso nos ayuda también a ir relajando un poco nuestra mente e ir calmando también nuestro cuerpo vamos a hacer la última postura entonces también de cierre de garganta para prepararnos a este descanso todas las posturas que cierran nuestra garganta hacen que el aire pase mucho más lento por nuestra nariz hacia nuestro cuerpo por lo tanto eso hace que el sistema nervioso empiece a sedarse, a relajarse calma nuestra mente y nos prepara para poder tener un descanso más reparador de esta forma entonces vamos a ir a Pavana Moctasana vas a inhalar elevando tus hombros y tu cabeza y al exhalar vas a tratar de llegar en tu frente hacia tus rodillas si sientes que aún no llegas no importa mantente hasta donde tú sientas comodidad lo importante es que trates de llevar el mentón hacia tu pecho y respiramos suave despacito siente también como el aire pasa más lento por tu nariz hacia tu cuerpo y como ya tu cuerpo va queriendo el descanso vas sintiendo esa necesidad de extenderse y relajar toda la fuerza y todo el peso última respiración profunda inhala y al exhalar comienza a relajar tus hombros hacia el piso y lentamente tu cabeza desde acá soltamos también nuestras rodillas y vamos apoyando la planta de los pies inhalamos para comenzar a extender nuestras rodillas hacia el piso también nuestras palmas van a ir hacia arriba rotando nuestros hombros acomodando nuestra espalda alta llevamos los glúteos hacia abajo para que también nuestra espalda baja disminuya un poquito también esa curva natural y relajamos nuestros pies separados al ancho de las caderas deja que caigan tus pies hacia los costados que se relajen y cierra tus ojos el mentón suavemente hacia el pecho para que acomodes tus cervicales y simplemente respira profundo para comenzar a relajar cada músculo de tu cuerpo libera tu mente de los pensamientos y buscamos relajar cuerpo y mente haciendo que también nuestro cuerpo físico descanse un instante al descansar nuestra mente y al relajarse también nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo energético comienza a actuar y absorbe todos los beneficios los beneficios, perdón, de la práctica de todo lo que hemos hecho durante este día entonces se relajamos busca soltar y disfrutar de la sensación de dejar caer todo tu peso hacia la tierra de recibir también su vibración respira suave, profundo puedes mantenerte en Savasana en esta postura de descanso el tiempo que necesites entre 10 a 15 minutos siempre es una buena alternativa para permitirle al cuerpo absorber todo y relajar cuando ya sientas que ya estás completamente en calma relajada y sientas que es tiempo de volver vamos a ir lentamente abriendo nuestros ojos vas a ir flexionando también una a una tus rodillas y al exhalar vamos a girar hacia el costado derecho de nuestro cuerpo al costado derecho siempre está en la mayoría de nuestros órganos por lo tanto es lo primero que empezamos a movilizar siempre también es bueno ir moviendo nuestras manos, nuestros pies antes de hacer algún movimiento más intenso una vez acá vas a apoyar la palma izquierda cerca de tu rostro al inhalar vas a empujar con tu palma hacia el piso para ayudarte a elevar el torso vas a apoyar tu manito derecha vas a volver a sentarte y vas a cruzar una vez más tus piernas volvemos a sentarnos acomodarnos en un cruce simple de piernas rotamos nuestros hombros hacia atrás y hacia abajo mantenemos nuestra espalda en una sola línea relajamos nuestras manitos hacia nuestras rodillas y volvemos a cerrar nuestros ojos para sentir nuestra respiración inhalando vas a llevar tus palmas juntas al centro del pecho en ángel y mudra o namasté acercando siempre tus deditos pulgares hacia el esternón vas a inclinar también tu rostro hacia las palmas en un signo de reverencia y de gratitud agradecemos por este día por este instante que es nuestro por este momento en que nos damos para nosotros para reconectar nuestra mente hacia nuestro cuerpo y para sentirnos agradecemos a nuestro cuerpo físico y energético por permitirnos el movimiento y la activación de energía activación de energía que en este caso nos ayuda a conectarnos con nuestro poder interno a ser capaces de sentirnos seguros de nosotros mismos a liberar nuestros miedos y a confiar plenamente en nosotros y en nuestras capacidades de esta forma entonces vamos cerrando esta práctica de hoy HOM NAMA SHIVAYA NAMASTE espero que esta clase te haya servido espero que hayas podido sentirte conectarte y activar ese poder interno en ti te espero entonces en una nueva oportunidad en una nueva clase para que podamos seguir practicando juntos desde casa te envío toda mi energía positiva para que tengas un día muy agradable y nos estamos viendo entonces en la próxima NAMASTE ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.